Quiero anunciarle a la ciudadanía que levantamos la medida del pico y placa a partir de mañana a las 0 horas hasta el 1 de abril a las 0 horas. Todos los escenarios deportivos estarán abiertos para el disfrute de la gente. Las ciclovías estarán abiertas también, por supuesto, el domingo que viene y estarán abiertas el lunes festivo, pero también estarán abiertas jueves y viernes santo y, por supuesto, también el domingo. Todo el equipo de Agreg y bomberos de Medellín están disponibles las 24 horas frente a cualquier llamado de emergencia. Tenemos que cuidarnos mucho de incendios forestales. Frente al tema de nuestros niños y nuestras niñas de Medellín, en buen comienzo, todos los niños y las niñas de toda la oferta institucional de buen comienzo, que son las modalidades de jardines y centros infantiles, se llevaron ya para sus casas el paquete alimentario para toda la Semana Santa. Eso es muy importante porque nosotros hemos insistido mucho que el hambre no sale de vacaciones. Y este es el primer paso para lo que nosotros hemos denominado el paquete y el programa estratégico, buen comienzo los 365 días del año, de acuerdo a las diferentes modalidades. Aparte de todos los dispositivos en entradas y salidas de la ciudad permanentemente, más todos los grupos operativos que tradicionalmente funcionan, se han dispuesto desde esta estrategia 705 policías en diferentes sectores turísticos y religiosos para atender, por supuesto, cualquier contingencia, pero sobre todo prevenir durante esta Semana Santa. Gracias.